La lectura de cuentos en voz alta es lo que encontrarán en el centro comercial del libro durante la celebración de sus 24 años de funcionamiento. Con la narración de cuentos infantiles, poesía y rememorando la tradición oral paisa, cuenteros de la ciudad, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, hacen parte de esta iniciativa que busca promover la lectura. Para retomar todo eso paisa, que la juventud de ahora no se olvide de los personajes de antes y del hablado de los campesinos, que eso se ha perdido mucho. Este lugar nació en 1990 con el objetivo de recuperar el centro de Medellín y unir a los libreros independientes que trabajaban allí. La lectura enriquece, es un universo enriquecedor y en esa misma medida se enriquece la persona. Nosotros siempre hemos dicho y siempre vamos a seguir invitando a la comunidad que venga, que se apasione por la lectura. No hay nada más lindo que una persona que lea. En el centro comercial del libro se realizarán actividades toda la semana en torno a la promoción de la lectura y la cultura.